En los últimos 13 días, los estudiantes universitarios de Venezuela han manifestado por la creciente crisis económica y violencia en el país. Al respecto, el embajador de Venezuela para Guatemala, Orlando Torrealba, reiteró la postura del canciller venezolano Elías Agua, quien dijo que el inicio de los enfrentamientos surgió por un ataque a la residencia del gobernador del estado de Táchira. El embajador señaló que las manifestaciones no han sido oprimidas y explicó que la detención de 13 ciudadanos fueron por los daños que causaron contra propiedades del gobierno, entre los que destaca la Fiscalía General y varias patrullas de policía. Por otro lado, el gobierno de aquel país aseguró que comprobó que mediante correos electrónicos enviados en 2009, funcionarios estadounidenses apoyaron con más de 15 millones de dólares que obtuvieron de por lo menos 30 organizaciones para llevar a cabo el desorden. Torrealba comentó que el responsable de todas las manifestaciones violentas, incluyendo el asalto a la casa del gobernador de Táchira, es el opositor Leopoldo López. Al ser consultado sobre si éste era responsable de la muerte de tres personas, dijo que es injerencia de la Fiscalía de Venezuela. Un grupo de universitarios guatemaltecos se sumó a un movimiento que pide respeto y paz para la juventud de Venezuela, en el que envían mensajes de apoyo en inglés para que el mensaje sea entendido alrededor del mundo.